obviamente por lo que supuestamente me van a demandar. Luciana, ¿te puedo decir algo? Yo no necesito que me contestes nada, o sea, yo lo que hago es una tarea jurídica, yo no estoy atacándote con absolutamente nada. Y es más, es objetivo lo mío, es objetivo, o sea, lo puede ver burlando o la señora que está en su casa mirando el programa. No, pero yo tengo abogados que me dicen que no, que de ninguna manera puede ir para adelante esto. Bueno, entonces poné, si los abogados dicen que no, poné a los abogados a charlar, así hablamos de igual a igual, porque a mí realmente no me causa ningún tipo de gracia hablar con vos, no siendo una profesional del derecho, o sea, yo no tengo que explicarte absolutamente nada a vos, Luciana. Vos tenés que explicarle a tus abogados y si querés, explicarle a la gente lo que quieras, como venís haciendo hasta el día de la fecha. Pero yo no tengo que debatir nada. ...que yo estoy mostrando cosas del ámbito privado, cuando él también lo está haciendo. Entonces, se cae todo. Yo no he visto que lo haya hecho, ¿eh? Perdón, subió chat. Yo no he visto que lo haya hecho. Se lo pasó a todos los periodistas, chicos, ¿no soy loca? O Martín Redrado no mandó chat. Bueno, a lo sumo, a lo sumo, fíjate si él ha reconocido algo de eso, y me vas a decir si es así. A ver, chicos, hablen, porque si no estamos... Sí, sí, vamos a... A Paula Varela le envió Redrado chat de conversaciones donde él le decía que no la amaba más y demás. Bueno, que lo diga Paula, a ver si lo dice Paula, si develó una conversación privada con Martín Redrado y veremos lo que pasa. Escuchemos. Pero mandaron dos chats, pusieron y pusieron dos chats. Estoy tratando de buscar en la foto el chat. Fernando, usted te cae. Está bien, perdóname, ¿eso lo expuso Martín Redrado? Sí, lo expuso Martín Redrado porque se lo mandó un periodista. Y me dijo que lo ponga al aire. No, no, no lo expuso Martín. Yo no lo vi nunca Martín Redrado ni confesar ni decir que él haya sido el autor de ello. Llamaremos que te sigo a los periodistas que él le mandó eso. Sí, sí, sí. Le pregunté. Luciana, llamá a quien quieras. Bueno, está bien. Fernando, ahí lo que... Llamá a quien quieras. O sea, me parece que hasta incluso hay una cuestión hasta de privacidad y de preservación de la fuente de información. Hay otras cosas, Luciana. No es tan sencilla la vida, ni tan fácil la situación. Lo que hay que hacer es dejar tranquila a la gente. O sea, en este caso Martín se siente afectado por una situación que está viviendo y te pone como protagonista a vos. Nada más. No es acusación de nada. Fernando. En definitiva, a quien tendrá que ver. Si vos tenés algún grado de responsabilidad de la justicia, nadie más. Fer, Fer, me quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos. Luciana, decíle concretamente a Fernando lo que querés decir, como para ir redondeando, porque si no, no vamos a hacer a tiempo. Yo prefiero que lo que para ellos va a ser una injuria, para nosotros va a ser...